Es un proyecto que se trabajó en conjunto con los dos bloques y con el área de desarrollo urbano, con todos los colegas que están en el área de desarrollo urbano. Venimos a implementar una nueva modalidad para la ciudad y para la zona céntrica, otorgándole un espacio a los locales gastronómicos habitables y de permanencia. ¿Cómo se va a implementar? ¿Se debe hacer un pedido de actualización? ¿Se debe diseñar de una manera particular? Sí, la ordenanza establece cómo es la estructura y la imagen de cada uno de estos espacios. Tienen que pedir, lógicamente, el permiso y plano firmado por un profesional idóneo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano. Esto, sin lugar a dudas, va a volver a reducir algunos espacios que están autorizados o que se usan para el estacionamiento, ¿no? Sí, justamente es el espacio inmediato que tiene frente a su local comercial, gastronómico, el espacio que ocupa el vehículo. Estos espacios se están estudiando para poder liberarlos en otro espacio de la ciudad, hablándose de dárselas sobre el paseo del huerto. Bueno, está en estudio, está en estudio. Bien. Aparte de esto, se trabajó en otros dos ítems importantes, ¿no? Sí, se acaba de aprobar un proyecto que ingresó a principio de año, que también lo hemos trabajado con el Área de Desarrollo Urbano, que es el Código de Publicidad Exterior, que viene a regular toda la publicidad de la ciudad. Es abarcativo a toda la ciudad, no solo a la zona céntrica, que regula los modos y las estructuras y la forma de implementación de la cartelería. ¿Estos requisitos entran en vigencia con una reglamentación en particular? Sí, les vamos a dar un plazo de un año a la gente para que pueda ir ayornándose a la nueva ordenanza, pero sí, pasa a ser todo un nuevo sistema de comunicación en la ciudad. Bien, si bien hoy en el centro se puede advertir que ya la contaminación visual por cartelería sobre la calle ya no existe, ¿no? Exactamente, ya no existe, ya se implementó, ya el Área de Desarrollo está hablando con cada uno de los locales comerciales y les está explicando cómo va a ser la nueva adaptación para su cartelería y con el tema de los toldos, que es otra de las ordenanzas que se aprobó hoy. También ya se puede ver esta limpieza de tolderío que había en toda la parte céntrica y ya se pueden ver los efectos de esta ampliación visual en esta parte de la ciudad.